¡Suscríbete! Y ahora vamos a leer las instrucciones Vamos a ver que tal Estamos en la última versión Minecraft beta 1.7.3 Y vamos a darle caña ¡Oh dios! Llevo meses esperando este mapa Un montón de tiempo a que Betz lo terminase Y lo sacase por fin Finales de 2019 Y acaban de lanzar este mapazo Vamos a ver Fail warning No mercy known Now go forth and die Much love Betz Recomendé el goal Find complete the victory monument Good luck It's dangerous to go alone Take this Palo This is the Lonely Lava Cavern There are many caverns in the Kaizo Cavern Network Kaizo is Japanese for reconfigure or remake Vale If you use mods it's not my fault If they make the map too easy or too hard Or if they glitch or crash I recommend normal or hard difficulty This map was made by hand I did not copy paste any naturally generated Minecraft caves Yes Planting all the gravel took forever Vale Vale Pues nada Vamos a Vamos a darle caña Vamos a pillar aquí Vale no puedo pillar low stone No puedo sprintar Hey look coal Isn't perspective really cool No veo No veo carbón Vale con cuidado Con cuidado Con cuidado Con mucho cuidado Vale no puedo sprintar eh Vale hay un esqueleto Y no se por donde se sigue Puedo subirle el zoom El fob Video settings No Este es el fob que hay ¿Verdad? No había Vale No hay fob Slider Vale Si que he visto carbón ahí Creo que voy a pasar de pillar el cofre ese De momento creo que el camino es este Vale Otras paredes de cota de mayas No está mal Ahí Ahí no pone nada nuevo Oh Debe ser por aquí Dos antorchas Vale Pues Estamos aquí de momento En la primera lana No se muy bien Por donde continuar Esta es la versión 1.1H La H es de Hell Infierno Entonces Vale Se ha matado Se ha matado Se ha matado Se ha matado Vale Vamos a poner ahí luz Vale con cuidado Corre Me voy a tirar eh ¿Dónde es tío? ¿Por dónde se sale? Oh Va a ser para arriba Claro Claro Va a ser para arriba Va a ser para arriba Sí o sí Vale Pues Esto es complicado Subir eh Porque Uh Espérate Tenemos aquí algo Un pico Oh Oh Vale Esto Esto nos viene súper bien Y claro Ahora podríamos pillar El carbón Con este pico De madera Y podríamos hacernos una Unas lucecitas ¿Dónde está el carboncito? Aquí más Grava Grava Y grava Vale Con cuidado Si yo le basé por aquí eh No sé si me llegará Así que voy a hacer mejor aquí el camino Uh Allí pressure plates Vale Perfecto Vale Comidita Y para hacernos Alguna cosa Vale Pues comemos Comemos Y Aquí veo varios secretos Uh Vale Espada de madera Un montón de piedra Y un montón de armadura Poca broma Poca broma Porque nos acaban de chetar un montón Pero bueno Vale Ok Lol Vale Un montón de bloques de arena Que nos pueden ser muy útiles Y ahí hay más Ahí hay madera Vale Un montón de piedra Con un bloque de madera Los bloques de madera Nos servirían para hacer una mesa de grafteo O sea que Es realmente súper útil Venga pues vamos para atrás Uy Eso se está quemando Hemos pillado un montón de recursos por aquí Y Nada Me gustaría hacer un episodio por Por lana Cuidado que hay Sí pressure plates Vale Vale Cuidado Vale Aunque ahí hay una Aquí hay algo eh Poca broma Eh Lana negra Empezamos por la lana negra Será la primera lana Del monumento a la negra Puede ser eh Intersección 1 Sí, sí, sí Yo creo que es la primera lana Pues me gustaría hacer una lana Por episodio Con cuidado Vale Y acabamos de pillar La Lonely Lava Cavern Vamos al victory monumento Vamos a poner la lana negra Uy Cuidado Uy me ha parecido escuchar una pressure plate Black wool Ahí está Nice Grass El conseguir un bloque de grass Es como súper complicado parece Vamos a poner ahí Una lana negra Por si acaso se me quemase o algo Lashy of content Starlight cavern Voy a ir por aquí Eh Vale Son los creepers Con cuidado Vale Buenísima Con ojo Con ojo Con ojo Vale Tenemos que ir con una antorcha No Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada No hay problema Uf Ahora sí se está poniendo Emocionante esto eh Vale Perfecto Nos curamos Pues menos mal Que no me he muerto Uy a mi esto me huele a trampa A mi esto me huele a trampa A mi esto me huele a trampa Vamos a picar eh Yo creo Vamos a picar aquí Uy 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 Vale Un montón de bichos Eh Ah Tío No me No me pueden dar eh No me pueden dar Vale Bueno de momento Está siendo muy complicado eh Este Nuevo CTM Que acaba de salir Eh La verdad es que está bastante chulo Eh Mola un montón O sea Estoy Estoy flipando Llevamos la lana negra Es la primera que hemos encontrado Mola mucho que empiece por Por una lana totalmente Pues eso De otro color No es la que te esperas Te esperas a lo blanca Pero Es súper original Desde luego Vale Ahí hay un cofre Ese cofre de ahí Me gustaría pillarlo La verdad Vale Súper Súper bien eh Voy a abrir un bicho Me ha parecido Me ha parecido escuchar un bicho Vale Con cuidado Vamos a saltar por aquí No tío Vale Vamos en medio del aire Vale No pasa nada No pasa nada Seguimos 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 Tengo dos antorchas eh Eh Yo creo que voy a pillar aquí Lo que voy a pillar aquí Carboncito eh Muy típico no Episodio 1 De un CTM nuevo Ponerse a pillar carbón De las cosas más típicas que hay Venga Me voy a hacer así Y Que nada Ya que estamos Depardidos al río Vale Me voy a poner estas otras perneras Que están mejor Y tendré más armadura Y me voy a poner esto por aquí Y esto por aquí Vamos con mucho cuidado No puede ser tío Me voy a cargar eh Buenísima Vale Ojo eh Que esto va a estar muy complicado Vale Por aquí no veo nada Vale Un montón de creepers Corre 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 Ahora para el otro lado Vale Ponemos luz Ojo 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 Estamos en shock Ahora mismo eh Vale Con cuidado Con cuidado Con cuidado Buenísima Vale Tenemos un montón de cuero Un montón de palos Muy bien Estamos desde luego Consiguiendo materiales No Uff Vale 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 No pasa nada No pasa nada Vale Esquivamos No tío Necesito comida eh Yo creo que es por aquí abajo eh No me voy a morir tío Es por aquí abajo Fijo Vale No pasa nada No pasa nada Lo podemos hacer Lo podemos hacer Va a ser por aquí abajo He visto la musico bell Y Y destaca muchísimo eh Destaca un montón la musico bell Se me va a acabar el pico Entonces Como no podemos hacer nosotros Hay que ir con cuidado De como lo empleamos No podemos ver los usos Pero vamos Yo tengo claro Que tiene que ser por aquí Sí o sí Ahora vamos a poner una luz Buah Está tenso eh Esto Yo creo por aquí eh Me va a romper el pico eh No No Mmm 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 Oh tío no Tío instantáneo tío Instantáneo eh Buah tío Instantáneo Completamente tío Ese golpe eh Jorines Ha sido un frame Un frame ha sido Que barbaridad Que barbaridad Buah Pues volver ahí Y recuperar las cosas Para no entrar en un loop de muertes Va a ser bastante complicado eh Primera Primera muerte tío Como me molesta morir En el primer episodio De un CTM La verdad es que está bastante difícil Eh Entiendo por qué Es dificultad Health Eh La verdad es que me está Me está molando mucho el mapa Usa un montón de mecánicas Eh Nuevas Y Y de la última versión Vale Venga Vamos a subir Vale Y es por aquí Creo Buah Pero ahora como voy a saltar ¿Se puede saltar? Sí se puede saltar Venga 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 De hecho se puede ir más rápido Vale Pero ir hasta allí Yo no sé si vaya a poder eh Eh Estoy usando el F3 Para ir viendo los mobs No me han dicho nada del F3 Entonces Voy a usarlo sin Sin miedo Y con esto debería ayudarme bastante a A predecir donde hay bichos Buah Ese creeper ahí tío Ha molestado muchísimo eh Estamos entrando en un loop de muertes ahora Lo he intentado hacer lo mejor posible Pero No tengo recursos No tengo herramientas No tengo luz No tengo No tengo armadura No tengo vida No puedo hacer prácticamente nada eh Está muy 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 chungo Vamos a ver si lo podemos conseguir ahora Venga Intentamos Yo creo que una vez más Si entro en un loop de muertes Si entro en un loop de muertes Y pues yo creo que Aunque sea la primera vez Que me rindo Creo que me voy a rendir en un CTM Si en esa vez no recupero los ítems Yo no puedo hacer más O sea No puedo hacer más Es que no No Pero bueno Voy a intentarlo Voy a intentarlo Fijaros ahí como he esquivado las flechas A ver que A ver que ocurre De momento Estamos acercándonos Hacia la zona Ahora hay muchísimos menos mobs Esta puede ser mi oportunidad eh Ahora hay muchísimos menos mobs O sea que Lo tenemos casi casi Nada Chicos No puedo No puedo No puedo No puedo Me rindo Me rindo Gente este mapa es muy difícil tío No puedo O sea No puedo Me rindo completamente Eh GG No voy a continuar con la serie Es demasiado difícil para mi este CTM Eh Lo he intentado Pero solo he conseguido la dana negra Así que Nada Espero que os haya gustado muchísimo Apoyad la A la serie y el vídeo Siento haberme rendido Siento no haberlo logrado No haber completado el monumento Pero Va a ser la primera vez Que me rinda En un CTM Pero no No me lo paso No me lo voy a pasar Lo veo demasiado difícil Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Este mapa Espero que os haya gustado mucho Este vídeo Y nos vemos En el siguiente Chao Chao Tío no me puedo creer Que me haya rendido tío Just…. Jujuto Chau Junto Hasta el siguiente Escone ¡Gracias!